En el año 2012 me entero por una de mis hijas que había sido abusada sexualmente por su progenitor y bueno, me defino como madre protectora porque no hay un nombre en realidad, es como cuando se muere un hijo, no tenés un nombre para definirlo. Socialmente decimos, bueno, madre protectora, en realidad es un deseo de algo que se frustró, no pudimos proteger a nuestros hijos, pero tomamos la decisión de que a partir de ese delito, de esa cuestión que sucedió en nuestra casa, tratar de evitar de que otro chico lo pase. Tratar de evitar por todos los medios, desde la prevención, desde la concientización, desde venir acá. Y bueno, nuestra meta es que otro papá que está pasando por esta situación, un abuelo, un nene que está pasando esta situación, pueda unirse a un grupo de personas que pasaron por esto mismo, que puedan tener un acompañamiento, un asesoramiento, desde el lugar que uno puede, porque realmente cada caso es particular. Lamentablemente soy papá de una nena que fue abusada hace tres años, hace muy poco tiempo se hizo un juicio abreviado, o sea, el abusador se declaró culpable ante una jueza y bueno, lamentablemente no le dieron el tiempo merecido, solamente le dieron un año en suspenso y lo que estoy haciendo es intentar que sea visibilizar el problema para que otros, no sé, intentar hacer un tipo de prevención para ver si podemos eliminar un poco este flagelo que está sufriendo la sociedad. Generalmente no se denuncia, no tiene la familia el apoyo necesario de ninguno de los medios, ni gubernamentales, ni judiciales, ni de la fiscalía. Generalmente es muy difícil generar justicia para estos casos. Nosotros, lamentablemente, nos enteramos a los días después, porque la parte perjudicada nunca es avisada del juicio, es entre las partes, entre el abogado defensor del acusado, el juez, y bueno, se presenta el fiscal de turno, y bueno, es eso. O sea, que en tu caso no tenías un abogado de parte, sino que era el fiscal quien te representaba. Yo tenía un abogado como personal damnificado, nos presentamos con el doctor Germán Facio de Dolores, pero no es avisada la parte nuestra, a mi abogado no lo citaron para presenciar ese juicio abreviado, lo hacen a puerta cerrada entre el acusado y la jueza. Es una forma de eliminar gastos para la provincia, y lo que hacen es, lo práctico es que va el acusado a decir que sí, que abusó de una nena de seis años, y la jueza le da un año de prisión en suspenso. O sea, es una vergüenza. En realidad, el Departamento Judicial de Dolores trabaja de esta forma. Nosotros, no puedo hablar de otros departamentos de justicia, puedo hablar del que nos toca a nosotros y del que venimos trabajando a lo largo de todos estos años, que van a ser tres años ya. Realmente es la forma en la que trabaja. Se expide mediante juicios abreviados, en delitos que tienen que ver con la integridad sexual de menores de edad, de niños y de adolescentes, y generalmente dan entre uno a tres años que la persona no queda en prisión, y generalmente vuelven a la ciudad. Entonces, vos le tenés que explicar a ese nene que el agresor está suelto, que no fue tan grave el delito para el juez, para la justicia. Entonces, lo tiene que cruzar en el supermercado, se lo tiene que cruzar en la vía pública, y ver que su delito no fue tan grave. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué llegamos tan tarde? ¿Por qué las instituciones no están preparadas? Ni en Marrejón, ni en Villa Gesell, ni en Pinamar. Es una realidad que vemos cotidianamente. No están preparadas, no dan una respuesta inmediata, no dan un acompañamiento. No es casual. La pornografía infantil la trata, deja mucha plata. La pornografía infantil la trata, responde también a una cultura patriarcal. Tratar a un niño como un objeto de uso y desuso, responde a una cultura. Entonces, no es que te estás enfrentando con un abusador o con un perverso, porque no se acaba con Martín Cañadas, no se acaba con una persona que quedó presa, condenada. Nosotros convivimos entre perversos. Y también es este mensaje a los perversos, nosotros vamos a estar organizados, vamos a denunciar, no vamos a entregarnos a la causa, no vamos a decir nos ganaron. Jamás. Yo sueño con que va a existir una familia sin abuso sexual infantil. Creo en la familia, creo en el amor. Y realmente creo en eso, creo que mis hijos van a poder construir una familia sana. Entonces, el mensaje al perverso se lo tenemos que dar todos en la sociedad. Cada uno es de nuestro lugar. No hace falta pertenecer a los chicos, no mienten. No hace falta estar en un medio de comunicación. Cuando la enfermera atiende al chico que se da cuenta que está abusado, cuando la maestra escucha un relato, cuando el vecino ve una situación de agresión en la casa, todos somos corresponsables. Todos. Nadie. Nadie puede decir, no, yo no me meto. Sos adulto, tenés la obligación de denunciar. No hay una opción. No hay una opción. Gracias.